Gracias a Gerjan, Francis y a los demás miembros del equipo que nos permite llegar a cada día hasta sus hogares para llevarle estas opiniones, orientaciones, todo el contenido de este programa premium creado con esmero, con dedicación para que usted se informe debidamente. Miren, en el año 1979 el sociólogo y futurista estadounidense Alvin Toffler escribió un libro muy celebrado para la época que se llama, bueno se llama porque el libro anda por ahí, La Tercera Ola, con más desempeño, con más, digamos, más ventajas que la que tuvo Francis Fukuyama cuando escribió a principios de los años 90 su libro El fin de la historia. Fukuyama planteaba que con la caída del muro de Berlín, con la caída del comunismo como sistema social y político de una nación, la historia iba a terminar. Es decir, no concluía la historia porque lógicamente al paso del tiempo la historia se va creando y el tiempo no se iba a detener. Pero él lo quería, lo que quería significar Fukuyama con su teoría del fin de la historia era que bueno, ya no íbamos a tener ese enfrentamiento definitivo entre Estados Unidos, entre Occidente y los países de Oriente, ¿no? Sobre todo Rusia, Alemania, que eran países que tenían otra forma de gobierno y de sociedad que la nuestra. Alvin Toffler planteó en su libro La Tercera Ola, el tema de la la globalización, luego eso puso de moda también la idea, ¿no? De la aldea global. El mundo es una aldea global y eso vino a raíz de la tercera ola de Alvin Toffler. Dentro de toda la modernidad y la proyección de su pensamiento y la proyección que él le da al futuro del mundo, una de las cosas que planteó fue el cambio en la manera de gobernar, el cambio en la manera de los gobiernos y el cambio en el modo en que las sociedades se iban a manejar frente al mundo del futuro. Y una de las cosas que decía él era que iba a llegar un momento, y eso comenzó a pasar en Europa, iba a llegar un momento en que las sociedades iban a comenzar a gestionar su propia política. Nosotros teníamos una sociedad hasta los años 70, 70, 75 más o menos, en la cual todo movimiento político que se hiciera se iba a hacer o se hacía a través de un partido o movimiento político, pero básicamente a través de un partido político. Alvin Toffler planteó que esos partidos políticos iban a ir perdiendo eficacia en el tiempo y que en poco tiempo la gente iba a gestionar sus propias decisiones políticas e iba a gestionar sus propias ofertas políticas. En España comenzaron a darse una serie de situaciones políticas que marcaron un rumbo en ese sentido. Cosas como Alianza País, por ejemplo, que no es la Alianza País de Guillermo Moreno, el nombre de Alianza País es un plagio a un movimiento que se dio en Europa, específicamente en España. Estaba también el otro movimiento que era el Podemos, que incluso llegaron a tener representación y así por el estilo. Entre nosotros eso no se ha dado porque la tradición de los partidos políticos en la República Dominicana está muy hacendrada todavía, es muy fuerte. En una ocasión el gurú dominicano, porque no se le puede decir otra cosa, Leónel Fernández Reina, planteó que todavía los partidos, bueno, alguien dijo, alguien habló a propósito de esto que yo estoy diciendo, alguien dijo, no recuerdo quién, pero sí se dijo públicamente por uno de esos opinadores, creadores de opinión, que los partidos políticos, creo que fue Guerrero, que los partidos políticos estaban en decadencia. Y Leónel Fernández le repostó, planteándole, diciéndole que no, que no era así, que todavía los partidos políticos dominicanos tenían una gran fortaleza, los partidos políticos dominicanos tenían una gran, un gran ascendente dentro del pueblo dominicano y que la gente veía los partidos como un mecanismo para accesar al Estado. Pero lógicamente le estoy hablando de que Leónel probablemente haya dicho eso después de su primer gobierno, estamos hablando del 2008, me parece, 2008. Sí, por ahí dijo eso. Porque él estaba en ese mismo momento, él develó al mundo la situación que se daría con la debacle de la ya entrando, él decía, era que estaban yendo al sepelio del neoliberalismo. Bien. Precisamente, precisamente esa modernidad que plantea Alvin Toffler en 1979 es lo que da al traste con el movimiento neoliberal que tú mencionas, que no era más que rescatar lo que había hecho el economista norteamericano, que creador del liberalismo económico, no me acuerdo, no me acuerdo, pero bueno, en el camino cuando me acuerdo le digo el nombre. Que planteaba la economía como un método, un mecanismo en el cual la gente a través del sistema de oferta y demanda podía fijar los precios de las cosas y que todo iba a fluctuar dependiendo de oferta y de demanda. Entonces, y que el Estado debía colocarse en una posición de laissez-faire, como dicen los franceses, laissez-faire, laissez-passer. Es decir, dejar ver, dejar pasar. Esa era la posición de Smith, el economista Smith norteamericano. Ahora bien, ahora bien, lo que quiero, a donde quiero llegar con este recorrido que he dado a través de todos los libros y a través de estas opiniones, es precisamente a la idea de que, lo que decía esta mañana con relación al tema de los combustibles, nosotros somos en cierto modo los responsables de tener malos dirigentes, porque los elegimos, elegimos mal. Y si elegimos mal, nosotros tenemos una gran responsabilidad. Pero también hay una responsabilidad social de los partidos políticos que se han encargado de barrer la basura hacia adentro. O sea, los partidos políticos dominicanos, producto de una situación que ha venido produciéndose con el paso del tiempo, de que se necesitan recursos para poder presentar un candidato, para poder ganar unas elecciones, para poder accesar a una curul, o para poder llegar al ayuntamiento, o para poder llegar a la presidencia, se necesitan cientos de miles de pesos, cientos de millones de pesos. Se necesitan. Entonces, por esa razón, todo lo que pueda aportar hay que barrerlo para adentro. Y ahí viene lo malo, aunque viene lo bueno, y la mayoría de las veces lo bueno es mucho menos que lo malo que llega. Sobre todo gente que quiere lavar su dinero, gente que quiere algún nivel de principalía, gente que está pensando que invertir ahora 10 millones de pesos en la campaña del candidato X, el candidato que sea, para luego sacar 30 o 40 con las prebendas y los beneficios que me van a dar. Y todo eso ha ido creando una situación de desconfianza en los partidos. Pero sobre todo ha ido creando una situación de desconfianza en la gente honrada, en la gente de buenos pensamientos, en la gente de buenos sentimientos, en aquellos que entienden que todo ciudadano en la sociedad en que se desenvuelve debe dejar su impronta. Y la mejor manera de dejar su impronta es dedicarle una parte de tu vida al servicio público. Pero la gente ha descreído eso, eso, y ha comenzado a temer de hace mucho tiempo en dedicarle tiempo al servicio público por lo que viene detrás de eso. Te escribe el amigo Elías Lantigua, que el padre del liberalismo es Adam Smith. Adam Smith. Adam Smith, exacto, gracias. Saludo para Elías Lantigua. Cómo no, cómo no, Elías. Muy bien, entonces, lo que planteo es eso. Real y efectivamente, los partidos políticos son responsables en gran medida de su propia debacle, de la desconfianza que han ido generando en la ciudadanía. ¿Por qué? Porque si usted se pone a analizar, busque la nómina de diputados y de senadores y mire a ver qué historia tienen detrás cada uno de esos distinguidos y honorables ciudadanos dominicanos. Tú mencionabas hace un momento, bueno, hace un momento no, esta mañana bien temprano, tú mencionabas a Antonio Marte. Yo no quiero decir que Antonio Marte sea bueno o sea malo. A mí eso no me llama la atención, pero lo cierto es que es un individuo con una fortuna enorme que probablemente no tenga cómo justificarla. Sencillamente. Y cuando usted se pone a ver, hay muchísima gente con fortunas enormes que no tienen forma de cómo justificarla, pero, pero, esa persona es parte del Estado a través de una decisión política de elección y eso definitivamente es responsabilidad de los partidos. ¿Están en decadencia los partidos? Todavía no, todavía no, pero han comenzado, han comenzado en la empinada, han comenzado a bajar. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la sociedad dominicana? La sociedad dominicana tiene que empoderarse, así como nos empoderamos para el 4%, así como nos hemos empoderado con la Marcha Verde, así como nos hemos empoderado para Miranda, así como nos hemos empoderado para enfrentar una situación X cualquiera, así como hicimos batallas importantes que nos permitió ganar una nación que no teníamos en el año 1844 con un grupo de dominicanos que ni siquiera era un ejército regular y formado porque no lo teníamos y nos enfrentamos a un ejército formado como el ejército haitiano y realmente vencimos así como eso. Tenemos que vencer en el futuro inmediato esa desgracia que han hecho los partidos políticos de presentarnos a cualquier carajo a la vela, cualquier sinvergüenza, cualquier delincuente disfrazado de gran señor para que pueda ser elegido como candidato a algo y luego continuar cometiendo actos delincuenciales desde el Estado. Eso tenemos que enfrentarlo, eso tenemos que verlo y eso le debe quedar a las generaciones que tienen que venir en el futuro próximo de la República Dominicana. ¡Gracias!